Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Extendencia. Lo invito a que se quede conmigo para conocer los datos más virales de las redes sociales. Y Belinda fue acusada de tener animales exóticos en su casa. Decomisaron una cacatúa. Belinda, la famosa cantante y actriz, está envuelta nuevamente en polémica y es que la famosa presuntamente fue acusada por tener animales exóticos en su hogar sin permiso alguno. ¿Es verdad? ¿Belinda estará cometiendo algún tipo de maltrato animal? Te contamos lo que sabemos sobre esta nueva polémica del intérprete de Amor a Primera Vista. De acuerdo con el programa matutino, fueron elementos de la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente los encargados de visitar la casa de Belinda en el Jardín del Pedregal, Ciudad de México, esto para auxiliar un animal exótico. Presuntamente fueron los vecinos de Belinda quienes hicieron el llamado, pues Belinda tenía supuestamente dos monoaraña, los cuales también están en peligro de extinción. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Sarífer Güello y nos vemos en la siguiente cápsula.